Voz de la Patria Grande Comenzamos el recorrido porque siguen los combates esto en el este de Ucrania. Imágenes también que pueden herir la sensibilidad, las hostilidades activas que continúan en el este del país con nuevos combates a distancia como el que estamos compartiendo ahora. La Brigada 40 del Ejército Local destruyó las armas autopropulsadas rusas, esto con fuego certero. La Brigada 40 del Ejército Local No ha cambiado, cada día ambas naciones disputan metros de dominio territorial a costas de numerosas vidas. Es así como le compartimos entonces la supervivencia de estos soldados con cámaras, que nos permiten ver el video, cámaras corporales. Donde se encuentran frente a frente y que de pronto uno se imaginó y se acostumbró a ver estas imágenes en videojuegos, pero que hoy, con lamento, representan la vida real. Vamos a ver ahora cómo un dron ucraniano destruye a un tanque ruso. Este metraje fue publicado por la Unidad Militar 3017 de la Guardia Nacional de Ucrania y muestra el cañón destruido y abandonado en una pila de escombros que vemos en llamas. Y este es el preciso instante en el que los drones ucranianos, principales protagonistas en medio del conflicto bélico, lanzan bombas sobre los tanques rusos en el frente de batalla. Justamente las imágenes que nos permitimos compartir con usted son obtenidas de estas naves no tripuladas. Y ahí está justamente cómo suelta la bomba frente a estos tanques de guerra. Ahora, observemos una vez más, son microsegundos. Ahí está justamente cómo cae y genera esta explosión. Seguimos compartiendo más imágenes fuertes, imágenes sensibles. Mientras tanto en Ucrania las fuerzas ucrotanistas continúan su avance en la contraofensiva, pero hacia atrás. Hagamos que nuestras piernas evacúen. Eso dicen estos soldados que los vemos claramente heridos mientras se van retirando de sus posiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Material audiovisual compartido de cómo se vive en este conflicto bélico. Y estos son soldados en medio de la guerra, en medio de la incertidumbre. Cómo están con el manejo, por supuesto, de las armas en medio de estas trincheras donde se permite entrever. Así como allí está la luz, cómo cargan en sus manos los equipos, cómo encuentran de hecho otros soldados. Muertos, fusilados. ¡Gracias! 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 nuevamente los drones pero en este caso rusos pertenecen a la brigada 40 que voló hacia la dirección de ugro impactando aseguran contra objetivos ucranianos en esa localidad imágenes de guerra en primera persona bueno después la imagen se rompe una vez que el drone en este caso de kamikaze impacto las fuerzas aeroespaciales rusas están llevando a cabo en territorio ucraniano ataques masivos contra las defensas de ese país en el frente cercano a dricka la mayoría de las imágenes tienen que ver con eso porque tanto ucrania como rusia está mostrando el avance en este caso de rusia en esa localidad ucraniana y ahora es ucrania y sus soldados a bordo de los poderosos tanques leopardo sa que se han propuesto liberar el territorio que ha sido invadido por las fuerzas rusas bueno muestran como el leopardo se van desenvolviendo en el terreno y el último vídeo ahora sí en el frente de esa por isha drones kamikaze para destruir un tanque enemigo así como otros equipos y objetivos de las fuerzas armadas de ucrania en roboteen voz de la patria grande y y